A raíz del anuncio del gerente de Transvalle, Huizan Faraco Obregón, de reactivar la ruta de transporte entre la sede de la UPC Sabanas y Hurtado, varios estudiantes han requerido al gobierno municipal que habilite otras rutas que conecten universidades como la del área andina, ante lo cual el secretario de Tránsito de Valle de Upar, Oscar Tonzo Carras, indicó que ya se está analizando el tema. Nosotros ya hemos tenido conversaciones con la doctora Angelca Gutiérrez, la rectora de la Universidad Andina, tenemos la necesidad obviamente impediosa. Frente a la solicitud de los estudiantes de la Universidad de la UPC, Oscar Tonzo Carras, secretario de Tránsito, dijo que hay una ruta que pasa muy cerca. Pero ya hay un par de rutas que pasan a cuatro cuadras de la universidad, por el frente de la universidad todavía no pasa ninguna ruta. Estamos estudiando a ver qué ruta de impacto podemos generar que pase por ahí. Los universitarios han solicitado insistentemente que el servicio de buses se preste desde barrios periféricos hasta las sedes universitarias, con el fin de facilitar la movilidad en la ciudad de esta gran población. Gracias. Gracias. Gracias.